¡Tutututurre! ¡Tututurre! Por tu cara sé que quieres Extreme bien como tú eres. Tú tienes hombres, es más también te gusta las mujeres. Por amor Nadie se muere, por amor nadie se muere. A la Disney coil nos le cabe un arma Y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la modele Ya las heridas no le duelen Yo le traje el col pa' que se revele Y formemos el DNR, yeah Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también Te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú, tú, tú A quien le toca juguemos cara a fruit Ella no es tímida, es la multitud, tú, tú Si Rosita pa' la baby, to' su crew La gente mirando y se desacató El maquillaje sacó, ella tiene un fan club Las gafas que al cielo, si no las Jean Paul Todos los carros deportivos con los R-Sport Ella a mí me roncó Y terminó llamándome, diciéndome que se hundió Pa' salirle mintió Dijo que no estaba de humor Qué rico mami, se sintió Por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también Te gustan las mujeres Por amor, nadie se muere Nadie, por amor, nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le traje el col pa' que se revele Y formemos el DNR Yeah Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también Te gustan las mujeres ¡Suscríbete! 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 Gracias.